Sebastián Gamarra continúa mostrando un gran nivel en la categoría primavera del Milan de Italia. Esta vez convirtió su primer gol de la temporada. Con este remate de zurda, batía al portero del Verona. Gamarra, que además ya entrenó algunos partidos en la primera división y jugó un partido amistoso, continúa llevando el cintillo de capitán. Este fue un gran partido porque no solamente convirtió, también como se puede observar en las imágenes, realizó este pase gol, con lo cual aumentaba en la cuenta el Milan. Sebastián, que además ya estuvo convocado para la selección boliviana, espera que en un tiempo corto ya debute en un partido oficial en la primera división.